Impugnará estado decisión del juez en contra de Medina. En punto de la 1.50 empezó la rueda de prensa de Ernesto Canales, su procurador anticorrupción, y Aldo Fassi, asesor jurídico. En la rueda de prensa se destacó que el juez Jaime Garza Castañeda dio tres meses para que la Fiscalía presente más pruebas en contra del exgobernador Rodrigo Medina. La fecha límite es el 9 de noviembre. También nos comentó que dentro de los tres delitos que se le imputaron y que solo se le vinculó el día de ayer fue el de manejo indebido de funciones, pero que aún se le puede imputar el cargo de peculado y daño patrimonial. Esto siempre y cuando la Fiscalía presente pruebas que hagan cambiar el criterio del juez. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, a Medina se le vinculó por el delito de abuso de funciones, de abuso indebido de funciones, el cual tiene una pena de dos a doce años de prisión. Sobre esto, comentarios importantes es, primero, el juez de control, después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, él tomó esta decisión de considerar que había elementos suficientes para estimar la conducta de Medina en el caso de Gía como constitutiva de delito al grado de declararlo vinculado a proceso. No es un asunto menor. Primero, el delito de ejercicio indebido de funciones es delito grave, conforme al artículo 16 bis del Código Penal. Segundo, el hecho de que exista un delito 3 no cambia la pena, les explico. Cuando un mismo hecho tiene diversas penalidades, es decir, diversos delitos, un solo hecho, en este caso estábamos tratando que fueran tres y no hemos terminado, pero las penas no se suman, se toma un solo delito. Entonces la pena con uno o tres va a ser entre dos y doce, con uno o con tres delitos. Es exactamente igual. Y el delito es grave. Y si es patrimonial, esto significa que los 3.600 millones de pesos están involucrados directamente con el ejercicio indebido. No es un tema menor el ejercicio indebido de funciones. Es un tema muy serio y si yo fuera Rodrigo Medina no me estaría recto. Para Noticieros HOTV, desde Monterrey, Nuevo León, Yamina Medina.